Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres. Él me robó mi celular. Bueno, bueno, bueno. Sí, estoy grabando, señor. No hay ningún problema. La ley me faculta. Ya me robaron en la comisaría. Es como un medio probatorio. Tengo acá el video que me robó el señor. No me escuchamos a solucionar este problema. Vamos a ver qué ha pasado. Y si pasa que me quitan mi celular, me siembren, me detienen. Yo tengo miedo ya, señor. Por favor, compréndanme. Y él sigue grabando. Él sí puede grabar. Él sí puede grabar. ¿Y tú sí puede grabar? No lo podemos grabar. Yo no tengo ningún problema. ¿Qué te pica? Si tú estás grabando, tú estás grabando, ¿sí? Claro. Y él también puede grabar. Como usted me dice, no grabes. Fáciles. Si no grabas, acá también puede grabar. No, no tengo ningún problema. Si usted grabe, si usted tiene derecho a grabar, acá también tiene derecho a grabar. Claro, por favor. Si usted no se respeten los derechos de cada uno. Ah, sí. Acá el señor tiene un problema. Ha venido a presentar un documento, no lo ha querido recibir. Al final dice que le ha robado su celular. Acá le ha robado. Dice que tiene las pruebas. Dice que tiene las pruebas. No sé exactamente. Averíguame esto. Dale solución, porque yo también le voy a dar cuenta. Disculpe, ¿sí? Dale solución. Le hago con el señor. Disculpe. A ti, disculpe. Acá está volviendo a venir de forma agresiva. Y lo he querido agredir a la... ¿Está en el video? Él tiene video. Tiene video. Tiene video. Si hay un video, señor coronel, lo tiene el superior. Hay un video. Por los medios, la su oficial ha pedido apoyo. Ahí le vamos a poner el superior y le vamos a poner mi persona. Porque estaba... Acercándose a la... Bueno, se verá en el video que yo tengo. A la oficial, a la de ellos verbalmente. Por favor. Se verá en... Ahí está mi... Ahí está mi... La su oficial. La que ya le diga que hay, señor. Este, yo estaba en la oficina. Oye, yo no lo prometí. Yo le dije que tenía una solicitud. Él le mencioné y le indiqué que iba a con ser mujer mayor. Porque había documento de los entregos. No. Y le dijo que yo tenía la obligación de entregarle los documentos. Así que yo tenía la obligación de entregarme los documentos. Que la ley no sé qué me empare. Dijo, señor. Voy a recepcionarle y voy a hablar con el mayor. Claro. ¿Un muerto? Sí, le indiqué al mayor, le digo que lo recepcione. Y que ya, pues, le... ¿Ya recepcionaron? Sí, le recepcioné. Le indiqué que ya tenía... Para darle una respuesta. Claro. Un teléfono que va a estar teniendo. Se le da la respuesta. No lo promete. Ya. Ahora, el señor manifiesta, ¿dice que su celular le han quitado acá? Lo grabé en vivo como ahora. Y vino el brigadier. Sí, él dice que le falta respeto a que ponga su denuncia. Hay un comandante de guardia que grabó todo desde el inicio. Entonces, me quitó el celular. El comandante de guardia me arrancó de mi mano y tengo el audio. Estoy poniendo en conocimiento un flagrante delito. Un robo. Y en compañía de ese señor y el comandante de guardia me robaron. Yo me hago responsable por mis actos y por la denuncia que estoy correspondiendo. Pido a usted, señor comisario, la presencia del fiscal prevención del delito. Por favor. Por favor. Pido a usted la presencia del fiscal prevención del delito en flagrancia del delito y que se proceda de acuerdo a la ley. Pido a usted, señor comisario, si no, también le hago responsable a usted, señor comisario. No, es como dice la ley. Es como dice la ley, caballero. La disculpa del caso, caballero. La disculpa del caso. La denuncia, lo que manifiesta todo es normal, porque eso se va a investigar. Procede de acuerdo a la ley. Llámalo al fiscal. Llámalo a su solicitud que esta firmó. Normal, procede, hermano. Normal. Acá se va a determinar el recurso de la investigación, los videos. Determina. Y hazte una nota. Agradecido. Por favor. ¿Sí? Eso es todo. Se le va a atender conforme a sus derechos. ¿Está bien? Agradecido. Acá ya se va a ver la investigación, toda esa situación con el fiscal. Agradecido por su... Y usted también, si es que hay, como usted dice, se han violado sus derechos, también está en la facultad del fiscal. Bueno. Ya, puedes hacerte cargo, ¿no? Sí, sí, sí. Me dan permiso. Muy agradecido, señor Corrado. Agradecido. Yo tengo que coordinar conmigo, hermano.